¡Opa equipo! ¡Opa! Bueno, como veis, como ya nos conocéis, somos Alix y Asier y hemos creado una pequeña rutina, espera el metro de separación, ahora hemos creado una pequeña rutina para que se arregles en casa un trabajo de fuerza, tonificación, que os lo explico perfectamente mi compañero Alix Bueno, pues como os ha dicho Asier, hemos creado una rutina que está basada en un entrenamiento que ya está creado, un entrenamiento que se llama AR7 la cual cogemos un ejercicio y tenemos que hacer tres vueltas de ese ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, el primer ejercicio que vamos a hacer es fondos, flexiones en el que tenemos que hacer siete series de siete repeticiones con siete segundos de descanso y tres series, ¿vale? Ahí está la dificultad, vais a notar bastante trabajo, vais a notar mucha congestión muscular y eso es lo que vamos a buscar, ahora os explicamos lo que hacemos Ok, bueno, empezamos Lo primero, material que necesitamos para el circuito del primer día En primer lugar, dos mancuernitas o cualquier cosa que pese, los cartones de leche, los botellas de agua lo que tengáis en casa El segundo, una esterilla, toalla de cochoneta y por último, una silla de jabera, de lo que queráis plástico y por favor, ¿vale? Con estas tres cositas podemos hacer la rutina del primer día en la que vamos a trabajar pecho y tríceps, ¿vale? ¿Algo que decís, compañero? Sí Vamos a trabajar pecho y tríceps por una cosa Si habéis venido y habéis tenido rutinas de entrenamiento sabéis que solemos meter sobre todo pecho y bíceps ¿Por qué? Porque cuando hacemos pecho, ya sabéis que se trabaja el tríceps, ¿vale? Por lo tanto, vamos a meter esos dos músculos para notar más trabajo, para notar más congestión y para que trabajéis un poquito más ya que no podemos coger mucho peso Bueno Primer ejercicio ¿Vale? Nos acordamos la metodología que he explicado Alex anteriormente Siete series, seis y seis, ¿vale? Siete por siete, con siete segundos Primer ejercicio Fondos, normales, de suelo Lo cero Ahí está Hasta llegar a siete Descanso siete segundos Y así siete veces, ¿vale? Luego seis y luego cinco Segundo ejercicio Vamos a hacer el fuente de glúteo con press de pecho, con mancuerdas ¿Vale? Es decir Pongo boca arriba Acerco talones bien al glúteo Levanto cadera Ahí estamos Contrayendo bien glúteo Disque tibial Apretando el lugar Y desde ahí busco ese press de pecho Abriendo codos hacia el suelo ¿Vale? Increíble Tercero ejercicio Vamos a buscar fondos Pero en esta vez vamos a buscar los fondos de diamante, ¿vale? Es decir Un pequeño error un poco con las manos Y desde ahí Abriendo bien los codos Empiezo con los fondos ¿Ok? El truco está aquí Buscar esta predisposición de manos Ahí ¿Ok? ¡Wow! Perfecto Ok, siguiente ejercicio Cuarto Hacemos la silla Digamos con fondos Pero esta vez fondos de tríceps ¿Vale? ¿Vale? Cuanto más alejemos los pies de la silla Más intensidad le vamos a meter al ejercicio Y cuanto más nos acerquemos Más intensidad le quitaremos ¿Vale? ¿Vale? Y si queremos un poquito más de intensidad No tenemos más que alejar los pies Tal que así Y se viene el trabajo ¿Ok? Y ahí tenemos los cuatro ejercicios principales Del primer grupo Y para terminar Como siempre un poquito De abdominal Con una plancha Al hombro ¿Vale? Es decir Porque igual Es una plancha con manos Buscando toques de hombro Ok, busco manos debajo del hombro Siempre Ok, perfecto Espalda perfectamente recta Y buscamos eso ¿Vale? Una serie de 30 segundos Otra de 45 Y otra de un minutito Y con eso Y un bizcocho Comería Extra